Esto no es radio por 99.3 Gracias Ariel, gracias chicos, gracias Dios, Padre Todopoderoso Vamos a hablar de elecciones y dinero Y la influencia que tiene el dinero en las elecciones Y en especial cifras de cuánto se gastan en las elecciones Cuánto cuestan y si, por qué son tan caras Allá hay una valoración que me gustaría que ustedes compartieran con nosotros Pero antes, permítanme agradecer las innumerables o incontables reacciones A propósito de nuestro comentario de la semana pasada Y eso, que tú digas que son incontables, un hombre como tú Que cuentas Fue que justamente no las conté Me comentaron Que no tienen título de contabilidad Me comentaron que algunos amigos a quienes yo solo les he prodigado respeto Me comentaron que no me pagaron con la misma moneda Mi respuesta, no los leí No me merecen más opinión que eso Ay, pero diste pelo ahí Miren No los leí Y lo reitero La ley de la juventud de la República Dominicana establece que somos jóvenes Quienes tenemos entre 18 y 35 años Yo pertenezco a ese franjo de edad Por lo tanto, lo reitero Somos la juventud más formada en toda la historia de la República Dominicana Y creo que hasta pudiéramos hacer un bloque Sería interesante comparar generaciones Claro De juventudes pasadas con las de hoy Para que ustedes vean que cuando hablamos, hablamos con prueba Volvemos, volvemos Señores, las elecciones son un elemento fundamental de la democracia Y aquí hay un tema de fondo Que debemos nosotros tener en cuenta y hasta hacernos la pregunta Vale la pena pagar una democracia cara Es más, la pregunta, vamos a hacerla un poquito más interesante Vale la pena pagar la democracia con la que contamos en la República Dominicana Decía Winston Churchill, evidentemente refiriéndose a una democracia desarrollada Como la de Gran Bretaña Que la democracia es el peor de los sistemas Pero después de todos los demás Claro Es como el menos malo sería la traducción Si no es ese cual Entonces, si no es ese, cual es la alternativa La dictadura Bueno, el asunto es que la democracia hay que financiarla Y uno de los financiamientos más sensibles Que inclusive explica hasta el nivel de corrupción El nivel de avance o de atraso de una democracia Se ve en las elecciones Y en las elecciones en República Dominicana, amigos y amigas Se gastó mucho, pero mucho dinero en el último torneo electoral ¿De cuánto estamos hablando? Pero tú me vas a explicar más o menos cuánto le cuesta al Estado Pero vamos a enfocarnos a nivel presidencial Que es el más representativo de todos Hay un punto importante de una economista francesa Llamada Julia Cagé Ah, no, si fue Julia Cagé Si lo dijo ella Sí, claro Vamos a creerle Ella en su libro El precio de la democracia dice lo siguiente Y quiero que se queden con esta frase La economista Julia Cagé En el libro El precio de la democracia Dice que los pobres pagan una democracia cara Que al final le termina conviniendo más a los ricos A partir de ahí ella explica Y vamos a entenderlo desde las elecciones Porque ella dice eso en ese libro En las elecciones del año 2020 Tuvimos un pequeñito tropezón anómalo Recordemos que las elecciones de febrero Las municipales fueron suspendidas en pleno Por ineficiencia de la pasada administración De la Junta Central Electoral Que en aquel momento presidía Castaños Guzmán Esas elecciones en total Debido también a ese tropezón anómalo Le costaron al pueblo dominicano Nueve mil cincuenta y cuatro millones de pesos Espérate, Ernesto Estamos hablando por la suspensión Sí Gracias a eso Costaron más claro Porque solo la elaboración de esas elecciones Costaron mil novecientos millones de pesos Y se suspendió O sea, se votaron mil novecientos millones de pesos Y al día de hoy A este país no se le ha explicado bien Qué fue lo que ahí pasó Al día de hoy Para que vean Lo que siempre insistimos acá Recordando a una frase de Margaret Thatcher No se puede hablar de dinero público Porque cuando uno habla de dinero público Cuando uno dice el erario Pareciera que es dinero que cayó del cielo No, no, no Es dinero de nosotros, los ciudadanos Que los políticos muchas veces utilizan como si fuera dinero Caído del cielo Y claro que no les duele porque no es dinero de ellos Dinero que se puede utilizar en cosas verdaderamente importantes y necesarias Y lo vamos a reflexionar más adelante Porque hay una preguntita que tengo por ahí Recuerden que los partidos políticos dominicanos son financiados con dinero de la gente Ahí hay una pregunta también ¿Nos pidieron permiso para hacerlo? ¿Está usted de acuerdo con que el dinero de sus impuestos se utilice para financiar a agrupaciones políticas Que muchas veces ni siquiera representan sus ideales ni sus creencias? Esa es una pregunta buena también Pero bien, año 2020, 9 mil millones de pesos de nosotros los contribuyentes se fueron en elecciones Una de estas fallidas En las primarias de los partidos se gastaron 2.600 millones de pesos En las elecciones de febrero, las que se suspendió, 1.900 millones de pesos En las elecciones extraordinarias de marzo, que fueron las suspendidas de febrero a nivel municipal 1.500 millones de pesos Y en las presidenciales y congresuales de julio, 2.184 millones de pesos Ese es parte del precio que pagamos por nuestra democracia Con sus grandes defectos y con sus virtudes, porque hay que decirlo Pero ese es el precio Para el 2024 Una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo le ahorra dinero a este país Se pudiera decir si se fuera en primera vuelta No, no, para que no haya segunda vuelta Por eso, si se fueran en primera vuelta ¿Tú te imaginas que en el 2020 hubiésemos tenido segunda vuelta? Ay, mi madre Uno cuarto ¿Un mil más? Sí, fácilmente Porque es a dos mil por vuelta Es a dos mil por evento Vamos a ver así el cálculo Para el año que viene Ya se aprobó una erogación de 4.500 millones de pesos adicionales Al presupuesto de la Junta Central Electoral Que va por unos 8 mil millones de pesos Pensando en este año preelectoral Las preparaciones de las primarias Y las preparaciones también de las elecciones del año próximo Yo dejo en el aire la pregunta para que ustedes respondan Las repetiré al final De si vale la pena todo ese dinero Fíjense que no estoy haciendo juicio de valor Estoy dándoles los datos y haciéndoles la pregunta En esos datos se contabiliza la logística Claro Claro, lo que pasa es que sí Yo entiendo lo que tú dices Porque es República Dominicana Te digo lo de la logística Porque una cosa es lo que se les reporta a la Junta y eso Pero ese dinero que aparece de lo que le llamamos la logística Para que se mueva todo La logística no la convencional Sino la logística Mueve gente en guagua El compañerito venga aquí El desayuno de ese compañero Se le dice logística Al menudeo de caja chica A los recursos que manejan los partidos políticos y los candidatos A nivel clientelar hasta para comprar votos Para movilizar personas Los 500 pesos y el picapollo Están incluidos en lo que se llama logística Para los amigos del extranjero Que si vamos a hablar de cuánto En ese que yo acabo de dar, no Ah, por eso Sí, porque hay dos costos El costo del Estado De las elecciones Que ahí están los 2 mil millones Y está ¿A cuánto le cuesta? A cada candidato Y a cada partido Lo que acabo De esos numeritos Que mencionamos Es el costo De las instituciones estatales En este caso Principalmente La Junta Central Electoral Para elaborar Y ejecutar Las elecciones Para realizar Las elecciones Ahora bien Vamos al punto Que Ariel menciona ¿Qué dice la ley? Nosotros tenemos La ley 33 Guión 18 Que José conoce Súper bien Y sé que en algún momento Hará algún segmento Explicándonos Los distintos acápites Pero en lo que nos corresponde A nosotros Tenemos la parte De cuánto pueden gastar Los candidatos Y repito Como son varios bloques De elecciones de elección Vamos a quedarnos Con el nivel presidencial Acorde a la ley El límite establecido En las elecciones Del año 2020 Fueron 70 pesos Por votantes En pre-campaña Al nivel presidencial Y 122 pesos Por votantes Ya en las elecciones Generales Cuando esto Lo llevamos Y lo multiplicamos Por el padrón electoral Tenemos el siguiente dato Estamos hablando De que Sumando Las generales Y la pre-campaña El tope de gastos No puede superar Los mil 428 millones De pesos Dominicanos Es como quiera Muchísimo dinero Y a nivel formal Los tres principales Candidatos presidenciales De las elecciones Del año 2020 Que fueron Por el PLD Partido de gobierno En ese momento Gonzalo Castillo Reportó gastos Por 479 millones De pesos Gastos formales Los reportó Ante la junta central electoral Que se haya gastado Mucho más de ahí La parte de la logística E inclusive el dinero Que viene de fuentes Informales Y las sospechas Legítimas De que dentro De esas fuentes Informales Hay recursos Oscuros Eso evidentemente No se va a reportar Y por eso Esa cifra Que muchos entenderán De paso Que es bastante baja El hoy presidente En aquel momento Principal candidato De la oposición Luis Abinader Reportó gastos Por 522 millones De pesos Y el expresidente Leonel Fernández Reportó gastos Por 189 millones De pesos O coincidencia De la vida Ese fue El orden De resultados Si lo comparamos Con los gastos Oficiales Reportados Quien más gastos Oficiales Reportó Luis Abinader Terminó ganando El segundo Que más gastos Oficiales Reportó Quedó en segundo lugar Y el tercero Que más gastos Oficiales Reportó Quedó en tercer lugar ¿Por qué tomo ese ejemplo? Porque hay una correlación No necesariamente directa Y no siempre se da Pero hay una relación Entre inversión Y resultados En política El asunto El asunto está En que hay elementos No económicos Que también Determinan Resultados Electorales Y esto lo digo Para que la gente Entienda lo siguiente El PLD salió No fue por el manejo De la economía Y lo digo Como economista Y creo que la economía Es lo que más pesa En las decisiones De la gente Pero no siempre Es así Hay otros elementos Alejados del plano Material Que también inciden En el caso De la derrota Del PLD Está la división Que dentro De dicha división Más allá De temas políticos Muy complejos Se encontró Hasta temas De ego Hasta eso Tiene un peso En política Hasta el ego La concepción Del yo Tiene también Como factor fundamental En la determinación De los resultados Electorales A nivel de diputados Quiero hacer este acápice Para que José Nos pueda Brevemente Ilustrar un poquito Lo que siempre Se ha dicho Es que los diputados En el Distrito Nacional No funciona igual La circunscripción Uno La dos Y la tres Pero por ejemplo La circunscripción De José Lo que siempre Se ha dicho Es que si no se gastan De 15 a 20 millones De pesos No se gana Una diputación Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Yo si sé De personas Que han gastado Muchísimo más De ahí Para asegurarla Y sé de personas Que la han ganado Con mucho menos Como cuánto Si tuviéramos José Que dar Sé que Un promedio No se puede hacer No tiene rigurosidad Científica Pero en tu percepción Como cuánto Habría que gastar Para más o menos Poder hacer una campaña Con visos de éxito 5 millones de pesos 5 millones Y una pregunta Eso empieza a contar Desde cuándo Porque yo estoy viendo Ahora que la ciudad Está llena de vallas De O sea Vi de verdad Este fin de semana Vi a Aníbal En todo lado Y vi a Pacheco También En todas las vallas Y entonces El otro día Hicimos un segmento Entonces no termino De entender Si se puede No se puede El tema de la ley De partidos José me corregirá aquí Se supone Que acorde a la ley El gasto formal Que tu declaras Empieza con El inicio De la campaña Ok Acorde a lo que Manda la ley La campaña inicia Tres meses antes De la elección A la que tu te presentas Todo esto que está pasando Ahora no se cuenta No Date cuenta Que esa es la razón Y disculpando la interrupción Al segmento del gurú Que esa es la razón Por la que todos los partidos Han sacado sus letreros Diciendo Súmate Inscríbete Súmate Inscríbete Porque para la Junta Central Electoral Pero lo hacen Con la cara del candidato Que van a llevar Por ejemplo La Fuerza del Pueblo Dice inscríbete Pero con la cara de Leonel Abel dice Falta poco No dice presidente Pero con la cara de Abel Y el PRM Con la cara de Luis Dice también Inscríbete Súmate Somos más Me gusta Matemático todo Todo eso es A la ley electoral Absolutamente Te voy a decir Como que yo tengo Una colección de De afiches Quiero aprovechar Para felicitarte a ti Y felicitar A Tornicleto A Tornicleto Porque Pone Hace un collage De todos los candidatos Cuando van a llevar Una planchecín Cuando están metidos En el agua Cuando está lloviendo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Y tú con los nombres Hay un charco en el medio Déjame entrarme en el charco Tú puedes cruzar por el lado Que no tiene charco No, no quiero entrar Pero tú decides cruzar Por el medio del charco Me parece genial Y yo lo que me pregunto es Realmente Dominicano de a pie Cruza por el charco O por donde no hay charco O sea ¿A qué es que tú te quieres parecer? Ey, esta agua está infectada Está bien sucia Entraré Para verme Realmente que me importa a la gente Regresando entonces al gurú Quiere decir que Hay entonces Dos cifras Está la que se toma en cuenta Que es a partir de cuando Se supone que pueden comenzar Las campañas Que es tres meses antes Pero desde ahora Ya hay un monto corriendo Como algo parecido A algunas empresas Y su doble contabilidad Excelente A mí me gusta mucho Por eso la expresión de Juan Bosch De que en política Hay cosas que se ven Y cosas que no se ven Y las que no se ven La mayoría de las veces Son las más importantes El gasto real nunca se ve Esas vallas a destiempo Al igual que el tema La logística Son unos recursos Que no son provistos Por la Junta Sí y no Te voy a explicar por qué La Junta financia A los partidos políticos Recuerda O sea Con dinero nuestro A los partidos Se les paga Para que puedan seguir Con sus operaciones Dentro de sus operaciones Están sus campañas De inscripción Por lo tanto Si el partido lo consigna Parte de esos recursos públicos Los puede invertir En poner una valla Y como José lo explicó Creo que quedó Bastante claro No se consigna En la campaña Porque supuestamente Es una actividad institucional No parte de la campaña electoral Ahora bien Esto del financiamiento De los partidos políticos Es bueno que los jóvenes Sepan lo siguiente No siempre Se pagó con dinero Del pueblo No siempre se financió La operación de los partidos Con dinero público Eso empieza En el año de 1997 Mediante una ley Bajó la lógica De incentivar A los partidos A no acceder A dinero oscuro Porque si se les estaba Suministrando Dinero del erario Dinero del pueblo De narcotráfico Eso sí Para que no accedan A ese tipo Para desestimular Desincentivar Que utilizaran Este tipo de dinero Porque estaban siendo financiados Con dinero público A mí siempre me gusta Ver los resultados Yo voy A los resultados Usted es Un buen hijo Ok Vamos a ver tu conducta Usted es un buen padre Pues vamos a ver La conducta de tu hijo La conducta de tu hijo Habla de la crianza Que como padre le diste Si el resultado es malo No me digas a mí Que el proceso fue bueno Es como aquello De que La operación fue un éxito Pero el paciente se murió Pero de qué éxito Entonces me estás hablando Eso mismo pasa Con las leyes ¿Cuál es el resultado De esta ley? Esta ley tenía Como lógica Desestimular Que el dinero oscuro Entrara a la política Yo les pregunto a ustedes ¿En qué era Usted cree que entra Más dinero oscuro A la política? ¿Hoy o cuando se aprobó Esa ley? Ah, cuando se Les dejo la pregunta Entonces Si la ley fracasó En su objetivo Pues entonces No tiene sentido la ley Y hay otro tema importante Que se decía mucho No, que el gobierno Siempre está en campaña Y que con los recursos públicos El gobierno Se beneficia Hey Y es verdad Pero entonces Eso se utilizó Como excusa Para darle dinero A los partidos de oposición Porque como el gobierno Tiene todo el dinero Del mundo para gastar Y repito Hey Es verdad Y lo vamos a ver otra vez En las elecciones que vienen Como el gobierno Va a utilizar El poder del estado Para mantenerse Pasó hoy Pasó ayer Y hasta que no avancemos En institucionalidad Y respeto a la ley Lamentablemente Seguirá pasando Miren esto Y que bonito El gasto de publicidad Del gobierno ¿A quién ustedes cree Que le conviene El gasto de publicidad Del gobierno? Al gobierno Al gobierno Y quién dirige el gobierno El presidente De turno Al gobierno pasado Se le criticaba mucho Este gasto No se registra Como un gasto oficial De campaña Pero a quién le conviene El presidente Que esté en campaña En el año 2018 El gobierno del PLD Gastó 5 mil millones De pesos en publicidad Mucha plata Que criticamos Muchos comunicadores Yo los critiqué bastante Cómo se estaba usando Dinero de la gente Para beneficiar a Danilo Y luego al candidato De Danilo Hey También se hizo En los gobiernos De Lionel En ese tiempo Yo no era comunicador Si hubiese estado Lo hubiese criticado También Y lo estoy diciendo Responsablemente hoy Pero resulta que Los impolutos Del PRM Que criticaban El uso injusto Del dinero Del pueblo Para beneficiar Al presidente Criticaban Esos 5 mil millones De pesos Para el año 2022 Datos De la dirección General de presupuesto Gastaron 6 mil 374 millones De pesos En publicidad El gasto más alto De la historia Oh wow Wow Que sorpresa Son lo mismo No me lo hubiese esperado No lo mismo Jóvenes De 18 a 35 A la cual Pertenezco Es la mejor De la república Tengo que decir Y lo digo Con responsabilidad También Que este periodo Democrático Que hemos vivido Desde el año 1996 Hasta hoy Con sucesión Ininterrumpida De presidentes Electos Democráticamente Por la voluntad Popular Es la mejor Etapa De toda la historia De la república Dominicana Lo que tenemos Que cuestionarnos Es Cómo es que esta La mejor etapa De la democracia Tiene todos Estos fallos Entonces Ernesto Cómo se vivía Antes Respuesta rápida Se vivía peor Y lo que tenemos Es que trabajar Para seguir avanzando No conformarnos Con lo que hemos obtenido Que como ustedes ven Tiene todavía Muchas falencias No, no, no Reconocer nuestros errores Ser justos Con nuestros avances Y entender Que todavía nos falta Mucho Para esa sociedad Que todos deseamos Que se parezca Suecia Que se parezca Suiza Que se parezca Alemania Falta muchísimo Pero lo podemos lograr Con fe en Dios Estudio Y mucho trabajo Los dominicanos Podemos ser mejor Una pregunta Para ustedes Creen que la democracia Dominicana Es muy cara Creen que vale la pena Toda esta plata Que los pobres pagan Para que se beneficien Los de siempre Y pregunta ¿Está de acuerdo Con que con nuestro dinero Se pague el funcionamiento De los partidos políticos? Y si quiere también La ñapa ¿Ustedes creen Que ya no entra Dinero oscuro A nuestras organizaciones Políticas? Eso es maravillosa Eso es maravillosa